Bueno, en primer lugar, gracias por meterme en este sueño que están construyendo, ¿no? De tantas mujeres que van contando su experiencia y su lucha también. Muchas gracias, yo soy Pamela, valenciano, y llevo haciendo no solo de los golpes 8 años. Y para mí es una práctica de lo personal, es político. O sea, mi decisión de hacerlo fue desde ahí, desde que me di cuenta que lo que me había pasado a mí no pasaba solo por mí, sino que pasaba por una cuestión estructural, decidí hacerlo público. Al principio fue muy contradictorio porque es ponerte a contar tu experiencia, es que te juzguen todo el tiempo, pero desde que ya me asumí, me soñé y me vi como feminista y todo, me alivió mucho más, porque al principio me lo contaba como mujer maltratada, y pobrecita de mí. Era mi discurso y era mi proceso de terapia, pero después de que me asumí del feminismo fue increíble. Y luego di otro giro con Wendo también, cuando empecé a practicar autodefensa. ¿Pero qué es? No solo de los golpes, pero aquí no... ¿Qué es? No solo de los golpes, empezó siendo un proyecto de fotografía, de 46 fotos, donde va narrando cada imagen el proceso de mi experiencia con mi primer maltratador. Y en estas fotos me acompañaban, bueno, salen mis padres y amigos del momento, porque todo empezó como un trabajo de fotografía en la universidad. Y poco a poco se fue convirtiendo en un discurso, y después un discurso político. Y ahora lo hemos diseñado como monólogo-taller, porque antes era taller-taller, como más didáctico, y ahora más monólogo con interacción, ¿no? No solo que con todo el teatro y me voy, sino que intento interaccionar con los grupos. ¿Y de qué hablas? Hago el análisis desde la infancia de cómo nos ha educado hombres y mujeres, el sistema patriarcal, y cómo eso me llevó a enamorarme del tipo que me enamoré, que podía haber sido cualquiera, no es él, sino cualquier hombre del que me hubiera enamorado, me hubiera pasado esto, de cómo yo asumía el amor, y él asumía el amor, y la relación. Hago todo el análisis del amor romántico, de las formas de control, de los celos, de ahí cómo ir al pleito, sobre todo las tres fases que tienen un nombre más teórico, lo de enamoramiento, luna de miel, acumulación de tensión y explosión. Yo les pongo como la fase 1, luego la 2 y luego la 3, y después siempre el arrepentimiento, ¿no? Cuento cómo salí de ahí, por el centro de supervivencia, porque me intentó matar dos veces, cuento cómo me di cuenta tres años después, y cómo no es fácil darte cuenta que estás dentro de una relación violenta, y después cuento todo cómo yo, hasta que empecé el proceso de terapia, en ese momento de catarsis, también hubo un momento en mi vida en que me convertí, como digamos, o tenía muchas secuelas, pero una de las que me ha llamado la más la atención es mi secuela de la violencia, donde yo ejerzo violencia, donde yo ejerzo poder, que es la que todavía sigo trabajando un montón. Y ahí fue cuando, bueno, ahora funciona más que cuente esa parte, cuando yo con otra relación, con otro chico, como que yo agarro, asumo ese papel, y que se me sale por los poros sin darme cuenta, no es que lo premedité. Y me gusta mucho recalcar, porque como hay tanto mito de que se maltrata por igual, y de que las mujeres también ejercemos violencia, con tal que no es igual, porque nos partimos del mismo lugar, y como el chico al segundo, digamos, como choque, yo le digo, conflicto que tuvimos más heavy, el chico me dejó, no tuvo ningún problema en dejarme, y no esperara que yo cambiara, porque mi propuesta me fue, no, pero voy a cambiar, quizá tengo que volver a la psicóloga, porque se me están saliendo cosas que no son mías, yo no soy así de violenta, no sé qué. Y luego también, como volver a girar después de eso, a validar también mi agresividad. Y poder, digamos, como sacar que no es que uno maltrata, sino también validar la agresividad que uno pasa en relaciones. Porque este chico, incluso en el último taller que vió, me dijo, mira, yo entiendo tus planteamientos con los jóvenes, pero yo creo que yo te provocaba a vos también esa violencia, porque yo era demasiado pasivo. O sea, vos tirabas de la relación de una forma, como yo no hacía nada, creo que yo te desperté a vos esa agresividad. Entonces eso me gusta, y le digo, si pudieras acompañar a algunos talleres y poder contarlo vos, porque lo cuente yo, me van a pensar que me lo estoy inventando. Y un día te grabo y que lo cuentes, porque me lo dice mucho. Entonces, es como ese análisis, luego contar también el final de cómo yo intento construir una relación diferente, que eso pueda servir a lo mejor para alguien que diga, y eso es como, digo, fórmulas mágicas no existen en ninguna relación. Pero al menos yo después de haber vivido esto, quiero crear otra cosa. Y también desde que me asumí como heterosexual, desde la decisión. O sea, como una vez en mi vida me paré y dije, esperate, a ver si esto es impuesto, o es construido, o es algo que yo deseo. Y si deseo ser heterosexual, con toda mi contradicción feminista, que genera mi heterosexualidad, puedo construir algo distinto, y en eso estoy. He tenido también esa suerte de cruzarme con un tipo con el que estoy haciendo algo diferente, y me gusta también hacerlo público y político, ¿no? De que él, de que se asume también estar conmigo, está deconstruyéndose su masculinidad. Y en eso andamos los dos, en permanente deconstrucción. ¿Cuántos años llevas? Haciéndolo no solo, ocho años. Y se me escapó de las manos, la verdad. Empecé como en el sur de España, y se fue generando una cosa que se fue a hacer internacional. Me fui viniendo para América Latina, también estuve en Austria, que me había olvidado decir Australia, no Austria, en Europa, y en Corea del Sur. Que iba para un foro de migración, que me invitaron desde la Federación de Mujeres Jóvenes, me dijeron, vaya a andar, pero el día que vas, llévate el no solo. Y fue muy cortito, porque yo no sé hablar inglés, y entonces alguien me trabojo un trocito, pero ahí fue la experiencia, que luego nos pusimos a debatir en el foro, sobre el amor romántico, sobre el feminismo. ¿Y aquí, en El Salvador, desde que llegaste, empezaste a hacer? Desde que llegué, empecé a hacerlo, y sobre todo con mi discurso de allá, hasta que poco a poquito he construido también eso, porque mi proceso fue como fue, porque soy de allá y porque me pasó allá. Digamos que la red de apoyo que yo tuve era porque soy de allí, y era todo más fácil. Entonces, como también, trasladar el discurso al Salvador y tener cuidado con lo que también, ser responsable por lo que estoy diciendo. Decirle a una joven acá en El Salvador que deja a su agresor, hoy no se puede. O sea, no es así nomás, y es donde la mando, donde, ah, pues vaya a no sé dónde. Hay una ley que no. Es como que incluso que se pudieran generar grupos de estrategias para ver cómo dejar a un agresor en El Salvador, que no es igual que allá, ¿no? Uf, la verdad es que ha sido, a veces me parece incluso mejor que de donde vengo. Bah, será porque cada día de allá me enojo más, ¿no? Porque soy de allí, veo mis espejos y me enoja. Pero aquí hay como mucha apertura. Uno, tristemente por ser extranjera, que la gente siempre como que lo que diga la extranjera tiene más peso que lo que dicen las de aquí, eso me jode. Y otro, pues como le hablo en su código, o sea, como que intento hablar con malas palabras, en el taller de hoy también sentí un poco cuando entró el director de la escuela, por ejemplo, pues como yo estaba hablando como hablo, pelada, con palabras grandes, palabrotas y tal, sí que sentí una energía detrás de mí impresionante, de que el tipo estaba poniendo mala cara y los niños de allá también se apagaron un poco y estaban entrando con una energía de poder interactuar y al entrar él como que fueron bajando porque les dio como pena, se cortaron. Y es que yo creo que a veces eso pasa un montón, que intentan entrar a ver los adultos y cortan el feeling que hay. Entonces sí que he tenido varias experiencias en el salador, pero en general ha sido muy buena la acogida y ha salido incluso públicamente bastantes agresores reconociendo yo soy así, ¿ahora qué hago? y mucha niña diciendo yo quisiera tener fuerza, no sé dónde sacarla para poder plantar ni dejarlo. y nos contabas que a lo largo de todo el proceso cada vez más fuiste dejando que Antonio hablara más. y cómo, o sea, primero, ¿por qué? y segundo, ¿cómo te sientes poniendo, o sea, vestiendo su piel, o sea, haciendo su papel, ¿no? El cambiar, digamos que dejara de ser la víctima a la que hablara y quitarme yo la etiqueta de mujer víctima de malos tratos, que es la que te ponen siempre, a mí quien me dio la clave o cómo me dio la clave fue nuestro grupo de autodefensa, ¿no? Me cansé mucho de que me juzgaran, son muchos años y yo quiero seguir haciéndolo pero como una forma de cuidarme fue esa. Si sigo hablando desde mí me van a seguir juzgando. Van a seguir cuestionándome a mí y no a él. Entonces, a quien hay que cuestionar es al que ejerce la violencia, ¿no? Aunque yo hablo del sistema y la responsabilidad del sistema pero al final el que la ejerce y el que daña es él. ¿Cómo me siento cuando hago a Antonio intento no revivirlo a él como él, no? O sea, he creado un personaje donde sé que no parto de aquel aunque diga palabras que él dice y me ayuda mucho el salvador porque incluso no puedo utilizar el mismo código. Sí que en España me duele más. O sea, esta última vez que fui se sentí que me dolió porque ya metiéndome en la piel a veces se me olvida que estoy en el personaje y ya me acuerdo de él y lo veo y entonces empiezo a hablar como él con las mismas expresiones sobre todo verbales. Corporalmente sí que hay como más distancias, ¿no? Me gusta mucho estar en su piel también pero es que también esto es bien sadomaso. No sé si es sádico conmigo misma o sadomaso que está conmigo pero porque también me gusta cómo él interactúa con los y las jóvenes. O sea, es como que él se deja ver todo su pensamiento, ¿no? Como cuando encuentra incluso un par de chicos ahí en el aula que le dan cancha que empiezan a preguntarle cosas y contesta, ¿no? Y hace comentarios súper misógenos sexista más no poder y eso hace que todo el aula se ría pero que llega un momento en que cuando ya me quito la capucha y soy yo ya se genera el silencio cuando digo cualquier cosa, ¿no? Así que eso le hace reflexionar, ¿no? Aunque sí reconozco que a veces me duele y me duele mucho también la piel de un agresor. Yo hablo mucho del silencio. Esa es la que más hablo, ¿no? Del control del tiempo y del silencio y del ritmo de los espacios, de la relación Empiezo primero por las llamadas, ¿no? De que cuando te llaman mucho, mucho, mucho te buscan demasiado y vos sentís que te falta el aire que vos amás a esa persona pero que ya te falta el aire te aprieta el pecho entonces ahí hay una alarma de que ya no va bien de que eso ya está raro Y después cuando sentís que ¡Ay! Estoy haciendo esto pero si mi pareja se diera cuenta se enojaría ahí no va bien porque tu pareja no se puede enojar por cosas ¿Qué vos haces, no? Y luego ya a partir después esto para mí es el silencio que es cuando voy a una pregunta pero ¿qué es lo que he hecho? Cuando ya asumís que algo has hecho vos ¿Qué es lo que te he hecho? ¿Por qué no me hablas? Y el otro responde con un silencio Un silencio que puede durar una hora o puede durar una semana Incluso hasta más, ¿no? Depende del agresor y depende de la relación y el espacio donde se tenga la relación Yo fui un adolescente que estaba en un par que nunca conviví con él pero ya hay entre cuatro paredes otro rollo Para mí más heavy ¿No? De terror dentro de la casa ¿Y podrías decir que esto es como... O sea, que el no solo te ha servido como un proceso de sanación? No solo el agresor es un proceso de sanación constante porque siento que todavía no he terminado porque hablo de esa violencia pero luego intento hablar de todas las formas de violencia que se siguen dando en mi cuerpo que para mí es un cuerpo colectivo es decir, que es el cuerpo de las mujeres entonces visibilizar todo el tiempo que son otras violencias las que nos van atravesando día a día Entonces, por eso es sanación permanente Una de mis terapeutas me preguntó que ya era hora de que ya era momento de cortar y me lo pensé pero yo creo que no Cuando veo el resultado sobre todo en las y los jóvenes de que le meten tanta tanta mierda institucional sobre lo que es la violencia del género que además yo no la llamo así porque no me gusta porque no entiendo ese término y poder llegar al espacio que no es fácil entrar a un aula ni aquí ni allá muy complicado te preguntan quién eres qué es lo que vas a hablar y tal me parece tan tan bueno eso tan irreverente no sé, estar como dentro de la institución y ahí soltar todo lo que suelto los speech que se sueltan pero igual sí que siento que en ese proceso de sanación me gustaría yo siento que tengo a cuerpo mucho a cuerpo con muchas compas con muchas cosas que hacemos pero creo que lo necesito también tener más parte colectiva porque si sola o sea, yo no puedo yo asumo mucho sola cuando viajo, por ejemplo en la gira de 50 talleres ir sola siempre a los talleres de vez en cuando viene alguna compa de nosotras en el mundo pero no puede siempre por lo mismo ritmo se hace pesado porque se vive mucha violencia no solo con lo que uno está contando sino desde que entres a la institución hasta que sales se vive muchísima violencia y allá sobre todo muy invisible cuando uno la comparte con alguien cree que eres paranoica porque dicen no, pero eso es porque no tienen tiempo no, esperate mira cómo me han mirado cómo me han hablado cómo han entrado cómo han faltado el respeto los mismos profesores sobre todo más que los jóvenes y las jóvenes entonces para mí es como constantemente sanar sanar las violencias ¿y por qué no violencia de género y cómo llamas a la violencia? yo le llamo las violencias machistas antes hablaba de una violencia pero desde que no solo se digamos que se abrió a hablar de más violencia no solo la de pareja lo de género a mí no me gusta porque es que se confunde aquel de un género al otro del otro género al otro ¿no? y es como eso confunde igual que doméstico se queda en cuatro paredes violencia contra las mujeres yo digo violencia pero ¿quién ejerce la violencia contra? ¿quién es el responsable? las violencias machistas la violencia masculina también a veces nombro como esa violencia tiene nombre apellido ¿quién la ejerce? y visibilizarla y hablar en plural me parece mucho más justo para nosotras hablar en plural no solo de una porque yo digo ah pero como esa a mí no me toca yo esa no la he vivido que es otra gran mentira que nos creamos no me gusta la violencia no me gusta la violencia no es el tiempo para que se quede registrado no me gusta la ley tampoco ¿a qué me puedo decirlo que no me gusta la violencia? no me gusta la violencia bueno, eso es otra pregunta que te voy a hacer en el taller dices o sea dices literalmente así explícitamente para que no creas que la denuncia es el primer paso ¿no? ¿puedes hablar un poco? la denuncia conocida como conocemos normalmente la denuncia frente a la policía frente a un juzgado y todo lo que conlleva eso yo creo en otras formas de denuncia en otras formas de visibilizar las agresiones que esto es gracias a la autodefensa ¿no? que te empodera a decir ay que bien que puedo ir por acá ¿verdad? y no por ahí que además te violentas más adentro todavía desde que llegas al dar el primer paso que es hablar con el cerote de turno que además no tiene ni idea o la cerota o sea ni idea y te empiezan a re-ictimizar hasta que vas dando paso y cada vez es peor y peor y peor no y en mi caso además fue una experiencia propia que me atravesó el cuerpo que la policía vio como él me agredía y se estaban cagando de la risa ¿no? porque entendieron que la que estaba agrediendo era yo y en ese momento como no tenía herramientas ni nombre para ponerle no me di cuenta ahora que tengo un hombre digo claro que ya creo que mi subconsciente ya estaba a hacer otra cosa distinta a la denuncia porque cuando a los 3 años la psicóloga me lo preguntaba quería denunciar que ya me acompañaban que todo era gratuito que fuéramos y no sé qué yo dije yo no quiero ser una estadística más de denuncia de esa denuncia no quiero que me uses después de 3 años volver a revivir todo no y todo el rollo el miedo a que no te crean no o sea pasar porque alguien de fuera jude algo que atravesó mi cuerpo no no creo en eso claro a veces decirlo es muy incómodo porque muchos espacios es verdad que él no solo duelen los golpes ha tenido varias censuras dichas o sea textuales como en Chihuahua que fue textual mañana ya no vas a dar la charla mañana ya se acabó ha tenido 3 la cuarta ya no porque además iba el gobernador y todo eso entonces el gobernador no podía oír mi discurso otra dicha también por mi posición política en El Salvador o sea por pertenecer a un espacio colectivo autónomo que se me dijo no tu espacio habla de una cosa que tal entonces con nosotras no vas a trabajar y luego otra censura que no se me han dicho no me han dicho ya no vas a venir si no no es que no tenemos dinero es que no tenemos no sé cuánto cuando te han dicho al principio que sí pero una vez que ven el video y escuchan cosas como esta de que no hay que ir a la policía no hay que tal pues muchos centros de la mujer instituciones de la mujer te dicen no esta dicha que no venga porque nos va a barrer todo lo que tenemos montado como yo digo todo el chiringuito que tenemos montado esta va a llegar y lo va a desmontar en una hora y media pues pero la verdad que a estas alturas siento que ya después de 8 años a veces me importa poco ya es como si son 10 son 10 si son buenos o sea son 10 dos 10 charlas buenas pues ya no intentar como llegar a todo y yo de eso que agarramos el rol de salvadora tengo que llegar a todos los escuelas institutos y contar ya me relaje sobre todo cuando siento que se está replicando que muchas chavas he visto chavas que están planteándose hacer también sus violencias públicas desde otros lugares desde el teatro desde otras artes y que la ha inspirado por ejemplo no solo de haciendo los personales políticos yo digo vamos a ir replicando esto que justicia plantearías eso sería una palabra que justicia mire usted mire Beda pues vamos a contar bueno no sé si plantearía un modelo o una forma creo que hay pluralidades en la forma de hacer justicia y que estamos en construcción de eso también pero bueno compartirles una que nosotras desde el grupo de defensa vimos posibles como visibilizar al agresor en un momento y que para mi la justicia que sentí con ese otro agresor que tuve fue que él iba a dar clase en un sitio público y que iba a estar rodeado de muchas niñas jóvenes actrices que son muy admiradoras de él iba a estar ahí con todo el campo preparado para ejercer su poder y su violencia y conseguimos que no lo paramos y no lo contrataron al tipo con mi ex agresor con mi primer novio que me maltrató y tal para mi una forma de denuncia es la que está planteando no solo denle los golpes es como agarrar toda esa rabia y crear algo algo que se pueda compartir y que pueda ser político y público vea otras estarán como en construcción pero a mi es la que me están como rondando mucho que por ahí tiene que ir porque la cárcel si yo no creo en la cárcel en ningún sentido bajo nada yo digo no es que que es eso de la cárcel si de ahí además la gente sale peor no creo en las cárceles de aquí que son hacinamientos que parecen animales que están ahí que no hay espacio aquí en las cárceles de salvador y en las de allá son hoteles entonces yo digo es que ninguna ni la otra sabes que no entiendo no creo en la cárcel no creo que haya ningún ser humano que tenga que privar de libertad a otro así porque lo digo yo y según la ley no es cuanto eso no que no justifique por favor porque luego me malinterpretan las palabras que no hay que denunciar a los agresores claro que sí hay que denunciarlos con todo y coartarles cuanto más que no sigan haciendo y todo protegerse y todo eso pero en una en una de estas charlas que me invitó el ex ministerio de igualdad que ya fui persona no grata para el ministerio fue porque yo le dije que yo agradecía a Antonio a mi primer maltratador todo lo que él me había enseñado porque era lo que yo no quería en mi vida y me confundió como que estaba yo justificando todavía la violencia y digo no para nada después de todo lo que he dicho no cómo vas a acabar diciendo que gracias por no al revés porque me ha enseñado tanto lo que yo no quiero en mi vida claro menudo discurso me he echado alguien tiene una pregunta más o algo que quieras tú quieres decir de algo pues yo quiero deciros que gracias de verdad por este espacio me emociona un montón formar parte de este documental y invitar a todas de verdad a que busquen la forma que quieran de denunciar que no sea nadie puesto pero sobre todo eso denunciar y visibilizar nuestras violencias que hemos vivido y que estamos viviendo y muchas gracias